Cuando te sientas solo Sin pasar tu camino Cuando toques las puertas y escas en tus amigos Piensa en mi mano fuerte, también en mis heridas Aunque todos te fallen, tu oración será huida Tu oración será huida, así dice el Señor Tu oración será huida Cuando te sientas solo Te encuentres rechazado Cuando aún por los tuyos te veas ignorado Piensa en mi mano fuerte, también en mi costado Los que aceptan mi nombre, nunca les he dejado Nunca les he dejado Nunca, nunca Nunca les he dejado Cuando te sientas solo Presa del sufrimiento Cansada y fatigada por el correr del tiempo Cuando el dolor te abata y se agiten los vientos No temas ni paloma Vas en mi pensamiento Iglesia mía Vas en mi pensamiento Paloma mía Vas en mi pensamiento Cuando te sientas solo Cubiertas de amarguras Si la mar se agiganta y te cubren las olas Si tu llanto es profundo Si no tienes consuelo Levanta a mí tu vista Yo seré tu pañuelo Yo secaré tu llanto Contestaré tu ruego Y sabrás que tu Dios Aún reina en el cielo Y sabrás que tu Dios Aún reina en el cielo Y sabrás que tu Dios Aún reina en el cielo Hace unos meses atrás Estaba en la plaza De uno de los pueblos Del área metropolitana De nuestro país Y observé a lo lejos Una joven que se acercaba La confundí con alguien Que estaba repartiendo Alguna literatura cristiana Cuando pasó cerca de mí Observé uno de sus brazos Su brazo izquierdo Con hematomas negros Producto de pinchazos De agujas hipodérmicas Era una joven hermosa Pero el tiempo La mala vida Había hecho huellas Imborrables en su rostro Y en su cuerpo Por algunos comentarios Supe que aquella joven Vendía su propio cuerpo Para satisfacer La necesidad de la droga En su sangre Pensé tantas cosas Pensé en cómo el enemigo Tiene a nuestra juventud Pensé en mis hijas también Me fui a mi casa Con aquella imagen En mi mente Y el Señor me dio Esta linda inspiración Anoche Caminando por la calle Observé cada detalle Solo vi desolación La gente Calle arriba Calle abajo Con su espíritu cargado Prisioneros del temor Y no saben Que aunque la vida es muy dura Hay momentos de dulzura Para el que sirve al Señor Y no entienden Que aunque la noche es oscura Que aunque la noche es oscura Viviendo entre la noche es oscura Con su escula Que aunque la noche es toda Que suficiente ív brute no piensa en destruir y se matan, se matan los hermanos en las guerras sin sentido. Tu temor ya lo han perdido y no te quieren recibir. Mis hermanos, los que a Cristo han recibido, el que es limpio sea más limpio, que todo termina ya. Y hay un ángel, listo con trompeta en mano, para llamar los salvados a la patria celestial. Oh, yo me voy con él, si me voy con él, se va la iglesia, se va la iglesia, se va con él. Y yo me voy también, si me voy con él, se va la iglesia, se va la iglesia, se va con él. Más allá de las estrellas, de la luna y los planetas, se va la iglesia, se va la iglesia, se va con su Señor. Y yo, yo me voy también, si me voy con él, se va la iglesia, se va la iglesia, se va con él. Y yo, yo me voy también, si me voy con él, se va la iglesia, se va la iglesia, se va con su Señor. Y yo, yo me voy también, si me voy con él, se va la iglesia, se va la iglesia, se va la iglesia, se va la iglesia, se va la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias!